¡Firma acá, huevo! Oye, 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 oye ¡Firma a uno, no vale, tío! ¿Esto no entiendes? ¿Qué es tu panel, oye? Sí, sí Vamos, cabrón ¿Qué pinta no vale ni mierda? ¡Fueos cabros, nomás! ¡El spray, cabrón! ¡Porra, vea vos ahí! ¡Qué pecafón! ¡Norte, es puro sonso, nomás! ¡Está bien esa fiesta! ¡Fueos cabros! ¡Fueos cabros! ¡Fueos cabros!